El Hotel El Molino se encuentra en un antiguo molino de grano, rodeado de montañas. El edificio mantiene muchas de sus características originales. Ofrece una biblioteca y conexión wifi gratuita en las zonas comunes. Las habitaciones de este hotel cuentan con muebles de estilo rústico. Todas incluyen televisión y baño privado con secador de pelo. Hay una terraza de verano con vistas maravillosas. El restaurante ofrece cocina mediterránea en un comedor de estilo rústico y tiene una excelente bodega. El Hotel El Molino se encuentra en el corazón de la Reserva Natural de Albarracín, a las afueras de Teruel. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.